Yo quiero que a mí me entierren Como a mis antepasados En el vientre oscuro y fresco De una vasija de barro Cuando la vida se pierda Tras una cortina de años Vivirán a flor de tiempos Amores y desengaños Cuando la vida se pierda Tras una cortina de años Vivirán a flor de tiempos Amores y desengaños Pancilla cocida y dura Alma de verdes collados Luz y sangre de mi sangre Sol de mis antepasados De ti nací y ya te vuelvo Arcilla pasó de barro Con mi muerte ya escondí En tu polvo enamorado De ti nací y ya te vuelvo Arcilla pasó de barro Con mi muerte ya escondí En tu polvo enamorado Mi muerte ya escondí y ya escondí Mi muerte ya escondí Mi muerte ya escondí y ya escondí